Aquí continuamos y tengo pasión por la nota que vamos a hacer porque es apasionante el teatro, el cine de este autor prolífico, emblemático, icónico. Como siempre dije, un poeta del cine. Están aquí con nosotros Néstor Zapata y Bárbara Zapata que están llevando a cabo Blanca en Alfonsina todos los sábados de junio en el Teatro El Rayo. Ahora ellos nos van a contar mucho más. Bienvenidos. Hola Lucas, gracias. Antes que nada, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarnos como siempre y nosotros muy contentos porque tenemos muchísima actividad. Así que estamos sin Sal Arteón pero siendo el Arteón la actividad de siempre que es el teatro y el cine y este fin de semana estamos a full. Están con la actividad teatral con Blanca en Alfonsina como la actividad cinematográfica con Control Vido y con Sueño del Barrio, el corto de Fontana Rosa. Con todo, están todos los viernes de junio, claro que primero dije los sábados, viernes, viernes de junio, ahí en el Teatro El Rayo que también es un templo pagano como lo era el espacio físico del Arteón que ahora se trasladará también a otro espacio físico. Pero ya nos van a contar de eso. Hablemos primero del teatro, por favor. Vos sos una de las protagonistas, Bárbara, en una obra escrita por vos, Néstor. Se meten con Alfonsina Storni, se meten con esta profundidad, con un viaje en el tiempo. Es muy propia de tu esencia y propia de tu estilo de autor, Néstor. Naufragar por estos lugares de quienes regresan y hacen viajes en el tiempo. Así es, así es. Yo creo profundamente en eso. Creo que es posible volver, andar. El teatro es magia y si la magia no te permite retroceder hacia el pasado o irte hasta el futuro, no sería magia. Así que en este caso Alfonsina vuelve por estos días a Rosario y está con Blanca, nuestra querida costurera de barrio. Es una historia muy sensible, muy emotiva, que llena el corazón, que sacude el alma y que toda la gente que la vio nos abraza, se queda ahí, no se puede parar de la butaca. Y estamos absolutamente felices y contentos de estar en Cartel con Blanca en Alfonsina. Y vos sos quien encarna a Blanca precisamente. A Blanca, a Blanca la costurera. Sí, es un poco completando lo que dice él, Blanca en Alfonsina es un viaje onírico, si se quiere. Porque de hecho las dos mujeres, los dos personajes que se presentan acá, no coinciden en el tiempo. Digamos, Alfonsina por supuesto es de su época y Blanca está ambientada en el 2001, en la época está nefasta de este estallido social. De este país, claro. Y sin embargo se encuentran. Se encuentran quizás porque una tiene la necesidad de volver y la otra tiene la necesidad de ser reconocida y la estaba esperando realmente. Por eso digo que es un viaje onírico. Bueno, es muy recurrente también en estas temáticas, en tus obras, estos viajes oníricos. Néstor, ¿cómo te lo planteaste desde lo conceptual esta vez? Esta aventura en el teatro, ya no es el lenguaje cinematográfico. Estamos hablando de otro lenguaje que vos dominás maravillosamente. Solo que esta vez, ¿cómo te lo planteaste? Dijiste, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? En todas las obras que en mi vida pude escribir, nacieron siempre mucho antes de ser paridas. Tienen una larga periodo de gestación, dan vueltas en mi cabeza, en mi corazón, en mi vida, en lo que me pasa. Y en esta última etapa ya de mi recorrido en este mundo, se ha profundizado mucho esta idea del regreso, del reencuentro, de alguna manera de que el amor vence a la muerte. Y mucho más, he llegado a sentir que vence al olvido, que es peor que la muerte. Entonces, este reencuentro era como una cosa que yo lo sentía reivindicando el rol de la mujer. Alfonsina fue una pionera de la lucha por los derechos de la mujer. Y Blanca, en su humilde condición de costurera de barrio, aunque no sea muy consciente, también lo es, porque la lucha a ella es por su dignidad y por ser también quien escriba un poema. Y esto me pareció una cosa chiquita y maravillosa, de que toda la vida de una mujer tenga la necesidad de algo, que es escribir poesía. ¿Y por qué negárselo? Si no está haciendo mal a nadie, está haciendo bien en un mundo que está incomunicado, que ha perdido el encuentro, que todo es la inmediatez y el celular. Esa ha sido mi intención y esa ha sido la obra. También esa virtud de detener el tiempo de alguna forma, de tomarse, bueno, es medio nichiano, pero también de tomarse un rato. Cuando te tomás un rato para ver teatro, para ver cine o para escuchar música, algo que te apasione, no existe el tiempo ya. Ya no estás contando los minutos ni te pones un reloj, te dejas transcurrir. Y hablando también de tomarse un tiempo y de tomarse un rato, hay que prepararse primero para hacer esta obra. ¿Cuánta preparación tuvo tu personaje, Bárbara? ¿Y cuánto te tuviste que adentrar también en Alfonsi Néstor? Bueno, en cuanto a tiempos de ensayo, estuvimos trabajando cuatro meses, por lo menos el año pasado, cuatro meses largos, intensos. A ver, en el caso puntual de Blanca y mi relación con el personaje, yo la amé antes de encontrarla a Blanca, porque ya conocía a ese personaje. Este personaje tiene un antecedente de un monólogo que hizo mi mamá hace muchos años, en su momento en la cocina de los dramaturgos, que era un monólogo muy breve, de 10, 15 minutos, donde se contaba únicamente la historia de Blanca en un diálogo con su hijo, que no estaba, que estaba afuera, sin todavía ser desarrollado como obra de Alfonsino. O sea, Alfonsino todavía no. Y yo me acuerdo haberla ido a ver y haberme quedado llorando como público. No podía parar de llorar, pero de la ternura que me había provocado Blanca. No porque haya sido un monólogo dramático, ni mucho menos. Era la ternura que me había producido esa mujer. Por eso digo que yo a Blanca la amé desde antes de poder encontrarme con ella en el escenario. Y la amo. Y además creo que todas nosotras tenemos un montón de puntos en común con Blanca. Blanca amaba... Blanca quería irse de este mundo cumpliendo un sueño que era escribir, que era lo que ella había deseado toda su vida. Todas tenemos un sueño y todas tenemos una asignatura pendiente. Y todas queremos llegar a ser algo. Por eso digo, Alfonsina Blanca tiene un montón de cosas en común, pero también esto es un homenaje a la mujer. Una celebración a la mujer y sobre todo al teatro como creador de utopías. Hay obras de otros autores que son mucho más lúgubres, que hablan de la muerte, de irse de este mundo. Esto es al revés, logra la utopía del regreso. ¿Cómo pasa en Milagro de Otoño? ¿Cómo pasa también en El León de Francia si nos vamos al cine? Malvinas. También, en Controlbido pasa algo similar también. Que hay un anhelo de regreso. Ahora, Controlbido va a estar proyectándose en El Cairo. Sí, sí. Va el viernes en El Cairo, 2030, con entrada gratuita y en calidad de estreno, porque de alguna manera la dimos el año pasado, pero en calidad de preestreno en la Sala Arteón. Y es lo que vos decís. Me río un poco porque es como que me están haciendo un análisis y es verdad. Son todas esperanzadas las obras, son todo el reencuentro. Esto es maravilloso. Y en Controlbido también es un poco la necesidad de los actores de estar vigente, de no perderse en la memoria del espectador, de luchar contra el olvido. Y esto me parece maravilloso. Y está Luis Machín también entre los personajes. Está Mario Larcón. Tenemos Raúl Calandra, nuestro querido amigo. Bueno, tenemos un elenco maravilloso y la estamos dando a Controlbido en El Cairo, gratuito el viernes 20.30, junto con Sueño de Barrio, que es un cortometraje que yo filmé sobre el cuento de Fontana Rosa. Qué maravilloso, una historia chiquita de 20 minutos, pero muy dulce. Y el sábado y domingo la misma película, Controlbido, va también en forma gratuita en el Lumière, en el cine Lumière, también a las 19 horas. Allí en la zona norte de la ciudad de Rosario, que vos también actuás en Controlbido. Sí. También, Liliana Gioia, Juan Bicel y Juan Demirovsky, grandes actores que tenemos acá en la ciudad de Rosario. Santiago Pereiro, que también está en la canal. Matías Martínez, todo. Y un elenco inmenso, sí. También, que es un verdadero lujo. Y cómo abarcaste Controlbido, porque yo la vi el año pasado, y la voy a volver a ver, y tengo que preguntarte, Néstor, cómo hiciste para condensar toda la historia del Arteón y todas esas obras en un solo film. Y sobre todo el atrevimiento de poner el teatro adentro del cine. Es recurrente a veces en algunos autores, como Almodóvar, el cine dentro del cine. O el teatro dentro del teatro, como una de las obras que está en el circuito del Teatro Independiente, ahora comenzá Giovanni, pero ahora, el teatro dentro del cine, ¿qué es ese desafío? Bueno, es una cosa que algunos lo ven como raro, o que alguna vez menos criticaron, pero me da mucho humor todo esto, porque para mí el teatro es la vida, y cómo no lo voy a poner cuando hago una película. Sí, Controlbido es eso, partió en la época misma de la pandemia, y fue muy difícil, porque los teatros estaban cerrados, y los actores de alguna manera querían estar actuando. Y son fantasmas, son los fantasmas del Arteón, que estaban ahí encerraditos, y tenían mucho miedo que el teatro sea demolido, y querían seguir actuando, y bueno, de alguna manera reclaman eso, y para mí es un buen pretexto para ir mostrando distintos momentos que esos personajes actuaron en distintas obras del Arteón. Es como una pincelada, como un collage de sus vidas y de sus pasiones allá adentro, y con una historia muy linda de amor, que tiene final feliz. Así que quédense tranquilos, que lo van a gozar muchísimo. Un final movilizante, y sobre todo una muestra de que el Arteón sigue en movimiento, más allá de un espacio físico. Hay algo que tiene que ver con el espíritu del arte, del cine, del teatro, y de la construcción colectiva, que no se detienen. Ahora están pensando en trasladarse, en realidad ya hay un espacio físico pensado. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo va todo ese movimiento? Bueno, no va del todo bien, porque hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido una propuesta concreta respecto a un nuevo espacio. Pero estamos con la expectativa y la esperanza vigente de que Arteón, muy próximamente, debe encontrar un espacio cultural nuevo para instalar sus butacas, sus escenarios, sus luces, sus sonidos y sus cosas, y retomar la actividad que ahora la estamos desarrollando, esta etapa de transición, pero lo estamos haciendo sin un lugar propio, en distintas salas de Rosario, en distintos cines de Rosario. Y la idea nuestra es tener nuestro propio hogar, nuestro propio lugar de trabajo, donde editar los talleres, estamos editar un taller de teatro para adultos mayores, estamos editar un taller de cine en el ECU, estamos haciendo todo esto, pero necesitamos nuestra propia sala, y esperamos que la promesa tan maravillosa de la Universidad Nacional de Rosario, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia y de la Municipalidad de Rosario se concrete lo antes posible para empezar a devolver a Rosario tantas de las cosas que le debemos y que somos felices al entregárselas. Recordemos, Lucas, que Arteón fue nombrada Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad de Rosario, entonces esto no es un derecho que tiene Arteón, sino un derecho que tiene la gente de la ciudad, en que Arteón vuelva a abrir sus puertas. Totalmente coincido. ¿Y qué sería lo que falta, si puedo preguntar, qué es lo que falta para, o cuáles son los pasos siguientes para que se pueda concretar que Arteón comience a funcionar con un espacio físico en la sede de la UNR, como se había planteado a principios de año? Definiciones. Definiciones, o sea, nosotros tenemos eso, lo que fue la promesa en enero, un convenio firmado en el Cairo, y tenemos eso, o sea, nosotros estamos a la espera de que se defina lo que se nos ofreció en ese momento. Hay que seguir encontrándose, por supuesto. Y no depende de nosotros. Hay que seguir encontrándose. Tenemos plena confianza que va a salir. Claro que sí, claro que sí. Va a salir, Arteón tendrá su espacio físico, y Arteón sigue existiendo, sobre todo. Seguramente, obviamente. Porque todas las salas de la ciudad de Rosario los van a recibir, cada espacio los van a recibir. Arteón es una productora, naturalmente, históricamente es una productora. Se ha cansado de producir espectáculos que ha girado por todo el mundo. El cierre de una sala no va a impedir eso. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y ahí estaremos viendo Blanca en Alfonsina todos los viernes de junio. ¿En dónde? En El Rayo salta 29.91. En las 21 horas. Ah, importante. Hay anticipadas, comprando anticipadas en el teléfono que sale, no lo tengo, no tengo el manchete, pero sale en el flyer. Sí. Hay un importante descuento. Ahí vamos. Ahí vamos con descuento, entonces, anticipadas. Ahí estaremos disfrutando de este teatro de primer nivel, que yo diría que es uno de los acontecimientos teatrales del año en la ciudad de Rosario, que es Blanca en Alfonsina, un verdadero poema sobre el escenario. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias por haber venido y te quiero pedir algo, Néstor. Así como te vi en la grabación, en la filmación de Milagro de Otoño, quiero verte dirigir. Ya sea teatro, ya sea cine, es apasionarte verte a vos. Más allá de lo que pasa en la escena, yo te observaba a vos sentado con la boina dirigiendo, es apasionante, apasionante verte dirigir. Queremos todos verte dirigir. No puede ser de otra manera. Si no hay pasión, no hay creación. Así que te lo agradezco. Ojalá el esfuerzo y la energía me den para seguir dirigiendo. Hasta ahora he podido seguir trabajando, gracias a Dios. Claro que sí. Vas a seguir, van a seguir todo este teatro en movimiento. Gracias por venir. Gracias a vos, querido. Gracias a vos. Brevísima pausa y enseguida volvemos con muchísimo más. Gracias. Gracias.